YouTube nos ha descubierto un montón de personajes que son parte de nuestra cultura. ¿Quieres verlo? La salchipapa. ¡Me comí una salchipapa! ¿De verdad estaría tan rica esa salchipapa como para dedicarle un baile? ¿Y sin ropa? Bueno, es evidente que este niño pensó que sí. ¡Mala graciosa! ¡Para sal de mi seguidor! ¡Cómo te gustó! Tecnobiking. Hay quien asegura que si hubieran grabado a Jesucristo abriéndose paso por Jerusalén, sus andares serían similares a los de este tipo. Aparece en mitad de un desfile, defiende a una ciudadana en apuros y se va bailando con elegancia de un boss. Niño con el corazón roto. ¡Me rompí el corazón! A todos nos han rechazado alguna vez, pero el corazón de este niño no estaba preparado para un dolor así a una edad tan temprana. No hay más que oírle repetir unas tres veces... ¡Me rompí el corazón! ¡Porque nunca voy a tener novia! ¡Lili y Chloe! ¿Cómo te quedaría si tu madre te dijera que os vais hoy a Disneyland? Si nos fijamos en esta niña, parece ser una noticia feliz y horrible a partes iguales. ¡Oh, Dios mío! Una reacción conmovedora solo superada por la de su hermana, que no parece tan impresionada por la noticia. El niño y el incendio. Nunca es buen momento para descubrir un incendio, pero si el fuego te pilla en el baño la cosa puede ponerse fea. Yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí. Menos mal que este niño pudo escapar sin problemas y dando como resultado una divertida entrevista. El baile de la máscara. Una piscina, un niño rollizo con mucho ritmo y un público en bañador supermotivado. Si juntas todos estos elementos tendrás no solo una escena digna de un musical de Broadway, sino también un viral en YouTube. La he liado parda. Esta pobre socorrista pretendía obtener cloro mezclando ciertos compuestos químicos. He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo que produjo fue ácido sulfúrico. Sus sinceras disculpas, resumidas en una sola frase, conquistaron a la red. Que vamos, que la he liado parda. David After Dentist. No hacen falta explicaciones. El pequeño David volvía a casa del dentista sufriendo los efectos de la anestesia. ¿Es esto de la vida real? ¡No! ¿Por qué está pasando conmigo? Y su padre, buen ciudadano y mejor youtuber, decidió inmortalizarlo con su cámara. Gracias. Numa Numa, ¿quién nos iba a decir que subir un vídeo haciendo un playback de Dragostea Dintei te convertiría en fenómeno? Es lo bonito de YouTube. Cualquier persona normal puede ser famosa. Detrás de todo esto hay un mensaje de esperanza. El niño y la periodista. Y por fin la joya de la corona. Este hombrecito encerrado en un cuerpo de niño trata de mantener la compostura en su primer día de cole. Pero cuando la periodista le pregunta si echará de menos a su madre, la risa cómplice se transforma en un llanto desconsolado. En fin, madre no hay más que una. Y ahora la gran pregunta. ¿Cuál de estos personajes es vuestro favorito?